Star Wars Abuelta Quanta. Debe. No. El de este hospital El de este hospital Es el hospital Necesito que vaya a relevarle al señor Aníbal. González, en el hospital regional. ¿Qué pasa con ti? Y hoy es mi primer día. ¿Qué pasa con ti? ¿Qué pasó contigo? Estás trabajando. ¿No era que estabas solo? Solo estoy. Deja de mentir, porque recién vi que pasó alguien detrás tuyo. No. No. ¡No! ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal